bienvenido a todos ustedes una vez más estamos aquí reuniendo los mosqueperros el mejor canal de youtube y vamos a estar hablando de la nueva expansión anunciada para hearthstone la academia scolomans o como se pronuncia y me perdone trae un par de novedades jugables vamos a conversar también de las cartas reveladas en primera instancia y bueno vamos a dejar un poquito el camino sembrado el camino preparado para los análisis de cartas que vamos a tener más adelante si no me equivoco en una semana más o menos de cuando estoy grabando esto que ustedes tal vez lo vean al otro día no sé temas de edición entonces partamos un poco con las novedades mecánicas el mecaniqueo de hearthstone que planea poner sobre la mesa con quién nos va a atraer para esta nueva temporada primero vienen las cartas doble clase una mecánica que debiera ser familiar para los jugadores de magic y también para ti si eres jugador de hearthstone desde hace bastante porque no es algo que se haga por primera vez hearthstone en las mafias de gachetzán tuvo cartas triclase de hecho que las clases se agruparon en tres bandas o ese era el lore de esa expansión y surgieron cartas triclase en esta ocasión van a ser cartas que van a compartir clase con su estilo de arte bien bonito que voy a poner unos ejemplos aquí al ladito cuando el futuro acuérdate de eso y la gracia es que estas cartas van a permitir linkear algunos aspectos interesantes por ejemplo hay carta de mago con pícaro que va a permitirle a pícaro tener acceso a algunos hechizos de mago y también tenemos cartas de chamán mago que mezclan un poquito y que le dan herramientas a dos clases que permite esto que si estas cartas tienen un impacto en el meta regulador ya sea para desbaratar una estrategia oponente que se esté volviendo muy fuerte un mazo top tier van a ver dos clases que van a tener acceso a esa carta y no va a ser simplemente una clase counter de un mazo meta entonces le da un poquito más de variedad al juego me gusta también el tema de descubrir se vuelve más potente con estas cartas doble clase también un poco más impredecible sobre todo en salvaje pero bueno creo que aporta variedad y que es algo que necesitamos acá en herston lo otro nueva palabra clave magia súbdita magia súbdita es una palabra clave en la cual el esbirro que la tenga una vez que está en juego la primera cuando tú lances un hechizo la primera vez que lances un hechizo estando ese esbirro en juego se activa la habilidad magia súbdita tiene diferentes efectos bueno ustedes pueden ver aquí abajito los que están revelados hasta el momento vamos a hablar de ellos más adelante pero que en general por lo que noto van un poco a la generación de valor hay de todo pero pero es lo que notaba un poquito hacia dónde va este tema vamos a hablar en más profundidad esas serían las grandes mecánicas que están entrando también estamos a la espera del nuevo modo de juego que vendría pero eso se va a anunciar más adelante dijeron también así que centrémonos un poquito en las cartas no sé si les parece partamos entonces a ver aquí voy a ver mis notas porque si no voy a la cresta y también antes de proseguir recordar que yo en particular estoy jugando mucho salvaje muy probablemente voy a hablar de estas cartas desde la perspectiva de salvaje que no necesariamente tiene que ser igual a la perspectiva de estándar son mundos que se están separando cada vez más así que tener eso en mente y también que esto es una primera impresión todavía hay muy pocas cartas como para tener una visión general o holística de cómo va a ser el funcionamiento o cuáles son las identidades de las clases en esta expansión pero vamos a hablar un poco de la carta en bruto de a qué se asemeja más o menos qué puede hacer y bueno con eso nos vamos a contentar por ahora más adelante haremos algo un poquito más profundo partamos entonces con esta carta de druida que es selección natural selección natural un hechizo de 10 manás bastante carito del carísimo por decir otra manera de a todos los esbirros en tu mano más hoy campo batalla más 4 más 4 el efecto es masivo está claro pero tiene unas condicionales particularmente fuerte o sea de jugarla en turno 10 originalmente estamos hablando de originalmente esta carta te consumiría un turno completo sin hacer nada o haciendo muy poco porque el impacto en mesa va a depender de que tú tengas presencia en mesa anteriormente como es más 4 más 4 si tú tuvieras un esbirro 10 manás más 4 más 4 es poco impacto en mesa 2 esbirro más 8 más 8 todavía no compensa 3 esbirro más 12 más 12 tampoco yo diría de 4 esbirro en adelante esto ya serviría como mecánica de bursteo pero bueno sabiendo que estamos hablando de druida tiene cartas mucho mejores fuerza de rugido salvaje es mucha mejor carta si tu estrategia era burstear entonces esto va mucho más a desgastar al oponente con un con una generación de valor enorme y potente en tu mazo que tiene que estar cargados birros para que esto valga la pena así que por sí sola como carta no la veo mucho la gente la verdad le dio 3.9 de 5 hasta el momento en las votaciones de herston top decks yo no comparto tanto esta visión si es cierto que hay algunos combos interesantes con cómo se llama ah se me olvidó bueno la 4 7 que al tercer hechizo cuenta cero bueno ahí la voy a poner pero ustedes saben se puede hacer ahora hay algunas cartas de muy bajo coste inclusive coste cero para druida entonces tú puedes tener a tu caeltas ahí está el nombre caeltas doble hechizo coste cero selección natural y te buffa el caeltas y ya te buffa el resto de la mano y el mazo ahora en la perspectiva de salvaje druida tiene algunos mazos de como muy potentes tiene una motores de robo que se han ido estaqueando a lo largo de las diferentes expansiones así que no le cuesta nada robar el mazo lo hace de golpe y hay distintas variantes el que te trata de matar a hades el que te hace un combo con aviana kun y las distintas variantes porque puede ser el alineador de estrellas puede ser hasta el katun puede ser máligo mekatun variantes hay de solas entonces no sé por qué al menos en salvaje me convendría ir a tratar de sobrepasar al oponente con esbirros muy grande y muy potente siento que ahí choca un poquito inclusive con caeltas es una mecánica lenta que tengo que esperar tu 1-7 y aún así con rampeo tal vez podría tener otra condición de victoria es una carta que está interesante pero se lograba un efecto similar o encuentro yo superior con keeleset a pesar dos maná tiene una limitación menor en la construcción del mazo se da un bufo a todos los esbirros pero es mucho más rápido y mucho más constante siento yo de jugar esto tal vez se parece o a mí parecerse es como rendirse a la locura rendirse a la locura una carta que nunca cuajó porque si tú la jugabas en los juegos temprano te mataba la curva de maná por el resto o sea si tú la jugabas en turno 3 estaba ahí muerto perdía ahí no sé cuánto maná y lo perdí cada turno entonces al final una pérdida de de maná absurda que te dejaba atrás la forma de jugar rendirse a la locura era jugarla en turno 8 por ahí turno 10 y minimizai el no en turno 10 y minimizabas la pérdida de maná pero ya era un poco tarde no te quedaba mucho esbirro entonces era como para darle un push final siento que tal vez selección natural va a entrar a dar un push final pero tú podrías haber ganado con otra condición de victoria y si ya estás en el paso en que selección natural te puede ganar la partida es que estabas ganando la partida de cualquier manera por eso yo no la veo tan bien del 1 al 5 yo personalmente esta carta le daría una estrellita o máximo 2 pero bueno vamos a ver más adelante yo no la veo muy bien a mí no me convence la gente le tiene más expectativas que yo vamos entonces a una carta que si ha reventado expectativas por todos lados estamos hablando de lightning bloom que no me acuerdo cómo se llama en español pero lo vamos a dejar ahí carta de cero maná el blizzard hace un tiempo había dicho que había que tener mucho cuidado con las cartas de cero maná tuvo que necesitar varias porque la verdad son muy difíciles de balancear no tienen costo en esta ocasión es muy parecida a estimular o al antiguo estimular y da 2 cristales de maná solo este turno con sobrecarga eso sí de 2 maná el impacto que creo yo puede tener en el meta de salvaje ojo de salvaje y tal vez también estándar es que te puede acelerar mucho para chamán y chamán ya tiene alguno de los mejores mazos tempo que hay en salvaje el chamán par o chamán es de sobrecarga o chamán es tempo agresivo oye les vendría excelente poder rampear 2 cristales de maná le viene súper bien y ahí está una combinación súper simple o sea tú partís con moneda tiradín moneda lightning bloom ignoto coronado en llamas y tenéis en turno 1 un 7-7 es cierto el otro turno va a estar sobrecargado técnicamente por 4 pero la verdad solamente vas a tener 2 maná así que de igual manera no ibas a hacer nada y en turno 3 ya puedes volver a jugar metiste un 7-7 en turno 1 y si quieres más consistencia en vez de meter solo el 7-7 puedes poner ¿cómo se llama? caza borrasca que es un 5-7 y perderás un poquito de ataque pero la verdad la presencia en mesa es bestial y el oponente no va a poder reaccionar no con el maná que tenga en ese turno entonces encuentro que lightning bloom es potentísimo en el lado de los chamanes tempo e inclusive le va a venir muy bien a druida para cualquier combinación a tempo o sea para cualquier combinación que tenga tipo combo o masocombo le viene excelente también le puede acelerar cartas muy potentes por la verdad una sobrecarga bastante baja o sea sacar una infectación definitiva sacar una plaga propagadora cuando están apurados por turno 4 aunque pierda 2 maná bueno pues definirla a partir de entonces pues yo creo que esta carta en particular es muy potente yo le voy a dar 5 estrellas le tengo fe vámonos entonces con estudios de la naturaleza si no me equivoco si estudios de la naturaleza un maná descubre un hechizo y el siguiente que bueno el siguiente hechizo que juegues cuesta uno menos ahora dijeron que esto es un tipo de carta los estudios pero bueno sigue siendo un hechizo lo que pasa es que van a haber más tratados para otras cosas más tratados para estudios para otras clases pero es eso que la verdad no es un tipo de carta es un tipo de hechizo como fueron los tratados como han sido no sé las cartas prohibidas en ese estilo ustedes me entenderán ahora estudios naturales o estudios de la naturaleza es una buena carta por un maná descubre un hechizo y ese hechizo está descontado en uno entonces en el fondo es el coste cero tú una carta de coste cero que te descubre un hechizo pero aparte tiene la funcionalidad de que tú puedes jugar estudios de la naturaleza descubre un hechizo pero tú dices ¿sabes qué? no quiero jugar este otro con el descuento te da cierta flexibilidad esto no es algo nuevo esto es algo que ya veníamos viendo en glifo primordial glifo primordial eso sí era más restrictivo pero una carta potentísima por lo potente los hechizos de mago pero esta mecánica ya existía y esta era la mecánica de visiones inquietantes de chamán es el mismo texto dado vuelta invertido y la verdad visiones inquietantes de chamán algo de juego vio no siempre fíjate no siempre las opciones a descubrir eran lo que necesitaba pero está bien o sea es una carta que está inspirada en la mecánica de visiones inquietantes y encuentro que puede servir bastante bien si no sabes qué carta poner o si simplemente quieres poner un hechizo pequeño ya sea para activar tu caeltas o no sé para tener alguna combinación con otra carta puede estar bastante bien entonces esta es una carta que yo encuentro de 4 estrellitas tan chiché y 4 tal vez está bien tampoco es que por sí sola te vaya a ganar una partida pero está bien siempre es útil una carta como esta la gente en particular le dio 4.5 de 5 están loquísimos con ella no sé son más optimistas que yo en ese sentido vamos con ¿cómo se llama? Shando Garratros legendaria y esta es una legendaria dual doble clase de cazador y de druida 3-3-3 distribución justa de stat por su coste con la habilidad escoge una le da a las bestias en tu mazo más uno más uno similar a un kelesat pero restringido a una tribu o transforma esta carta en la copia de una bestia aliada en ese sentido sería como una suerte de manipulador ignoto obviamente descontado a tres manadas entonces siento que está bastante bien es una carta súper flexible la verdad dependiendo de cómo la juegues si la juegas a tempo en turno 3 puede ir bastante bien bueno tú vas a tener que contribuir tu mazo un poco alrededor de las bestias para aprovechar y por algo llevaría a Shando pero si es así va a ser casi el impacto de que le se sin la limitación de los costes 2 simplemente poniendo más bestias sabemos que esto para cazador no es particularmente un problema y druida que si bien no juega tanto con bestias desde hace harto tiempo si tiene bestias potentes en salvaje quién sabe quizá una versión tempo pueda surgir no sé si sea la más potente pero puede existir sobre todo para cazador veo que se lava el más uno más uno viene súper bien y qué pasa si la top de queda en la fase final del juego cuando ya están en turno 8 turno 10 turno 12 bueno puedes transformarlo en la copia de una bestialidad una bestia que sea no sé un poquito un bicho 6-6 un bicho más interesante porque cuando tú ya sabes que no te van a quedar muchos esbirros o que la verdad la partida no se va a definir porque lo que venga el más uno más uno a tres bichos huevan te puede servir entonces una carta flexible tanto para jugarla en early tanto para jugarla en late y encuentro que puede ser bastante potente yo la veo sobre todo en cazador la gente también está de acuerdo con eso le dan 4.2 de 5 bastante interesante ojo no sé si te gane la partida por si sola pero pero es un quileset más entonces puede haber un más ahí muy stackeado en bestias y en quileset vamos entonces con misiles involutivos misiles involutivos una carta que a muchos nos llamó la atención la verdad una cartaza no sé si el uso que tenga sea el que la gente le quiera dar pero bueno hablemos primero uno maná carta de chamán y mago y lanza tres misiles estos golpean enemigos aleatorios y los transforman en uno que cuesta uno menos ahora si le pegan a un bicho si tú ponés que tiene un puro bicho van a salir tres misiles ese bicho va a involucionar tres veces es decir va a bajar en tres el coste buena carta de involución muy buena carta o sea si la comparamos con involución es una buena carta cuesta uno menos va a involucionar en tres un esbirro si es menos efectivo contra área pero pero está bastante bien ahora cuál podría ser el problema aquí que tú ponés que tuviera cuatro cinco esbirros y tú quisieras pegarle a uno que te está molestando si no es seguro que lo vayas a limpiar pero yo te diría que son pocos los casos en los que tú vayas tan atrás en mesa y no necesites una limpieza es decir si ya tu oponente te saca cinco esbirros y tú quieres involucionar solo uno tú aparte estás perdiendo aparte tienes que limpiar entonces posiblemente pudieras hacer el área y pegarle la involución al bicho que te siga molestando o que sea muy grande no será la mejor solución pero es una solución que hay entonces encuentro que ya tener la posibilidad de pegarle a tres bichos oponentes está bastante bien es cierto que la aleatoriedad es un poco arriesgada tal vez él tenga no sé en el ámbito de salvaje una silvana o ponte no sé un máligo o un sacerdote de resurrección que tenga ahí un ragnaros y tú querís pegarle al ragnaros y justo al lado tiene otro bicho y le pegáis los tres misiles al otro bicho puede pasar pero dentro del ámbito de lo que tú puedes hacer siento que sirve ahora había gente muy emocionada decía que con esto por fin se terminaba de sepultar el sacerdote de resurrección que ya no estaba tan fuerte pero hay gente que dice que con esto es la última el último clavo en el ataúd yo no sé o sea si tú lo que querías es destruir el pool de resurrección del sacerdote de resurrección con chamán llevaba ahí la plaga de murloc y podía hacerlo pedazo estos misiles involutivos van a servir pero tampoco tanto porque son espirros muy grandes tal vez en vez de un ragnaros va a sacar un espirro aleatorio de costa y siete pero siguen siendo bichos muy potentes y te va a terminar ganando valor por las resurrecciones de esos bichos solamente entonces no sé si va a ir en ese sentido pero yo encuentro que en un sentido menos codicioso va a ir bastante bien para debilitar algunos espirros potentes particulares específicos y sobre todo tal vez para maximizar el efecto de un área encuentro que va a ir súper bien yo encuentro que una buena carta le doy cuatro chellitas la gente le da 4.2 de 5 dime que nota le das y vamos ahora con ladrona de varitas 1 maná 1 2 carta de mago pícaro y mezcla es una carta de combo que si aplicas el combo descubre un hechizo de mago sabemos que los hechizos de mago son potentes son súper potentes ahora esta carta para mago como hechizo de mago no la veo mucho o sea un 1 maná 1 2 de mago con combo que le descubre un hechizo mago tiene un montón de formas de descubrir hechizo tiene sus propios hechizos de clase tiene el glifo tiene cartas que la verdad encuentro que van bastante bien y son un poquito menos atadosa para mago digo para mago en particular ahora para pícaro esta carta puede ser mucho más potente en la perspectiva un 1 maná 1 2 que le descubre un hechizo de mago que son potentísimos que puede ser el área o la limpieza que pícaro carece totalmente y aparte de eso pícaro tiene algunas sinergias con el hecho de retener cartas de otra clase en su mano y en ese sentido va súper bien entonces particularmente ladrona de varita siento que va a estar esta dicotomía que en pícaro debiera ser más potente que en mago per se porque la recompensa va mucho más orientada a suplir la debilidad de pícaro que a darle más valor simplemente a mago ahora mago además si quiere empezar a generar hechizos tiene mil formas mejores en salvaje de generar hechizos el ciclón de maná es uno de ellos así que no sé personalmente tengo ahí esa duda a la gente le encantó esta carta le encantó 4.65 una locura 173 votos yo encuentro que para pícaro va a estar bien no sé si espectacular pero bien así que me voy a reservar por ahora la votación no creo que de paz 5 estrellas pero bueno no sé no sé tal vez hay algo que no estoy viendo vamos entonces con a ver voy a dar vuelta aquí mi super pauta la santurrona doble escudo ojo que los nombres en latino no me gustan mucho pero bueno cartaza cartaza la verdad muy buena vamos a compararla de inmediato con el clásico de todos los tiempos la tituladora pilotada que reinó en los tiempos de GBG y durante harto tiempo más la verdad ahora la verdad el power free la ha hecho un poco pico pero es una carta que marcó una tendencia a lo que vendría siendo una buena carta de coste 4 semi agresiva comparada con eso cuesta uno menos sigue siendo pierde un punto de salud en relación a tituladora pilotada y tiene el escudo divino este toque el escudo divino podríamos considerar lo mejor que un esbirro de coste 2 aleatorio quizá pero el hecho que cueste uno menos a una 3 mana 4 2 se come cualquier otra carta de coste 3 al menos que vaya orientada a luchar la mesa es muy buena muy muy buena la verdad muy muy buena y además tiene spellburst o no recuerdo como se llama en español pero bueno tiene esto de magia desatada es el nuevo tag que gana escudo divino ojo que eso lo puede hacer una vez entonces tú juegas 3 mana 4 2 como no tiene rush no tiene carga no tiene nada de eso no sé ponte el oponente no te la puede matar tú tradeas y luego ocupas un hechizo y vuelve a ganar escudo divino y en eso ya se hizo un 3 por 1 y te dominó la mesa huevan desde siempre entonces una potentísima carta para paladín en salvaje puede ser brutal en el paladín impar la verdad un refuerzo muy muy consistente una carta muy difícil de remover porque tenés que focusearla o sea esta huevacha es mana tenés que focusearla y tradearle dos bichos o hacer pinguear con poder de héroe y tradear un bicho pero no podés dejar que te haga el 3 por 1 porque te hace pedazo entonces una carta muy potente a la gente no le gustó tanto le dio 8.85 yo me la juego a esta carta de 4 chayitas si no más encuentro que está bien está súper bien ahora el problema es que paladín ha estado no sé a mi parecer un poco tiene algunos mazos competitivos pero la verdad no se ha movido mucho en salvaje estoy hablando no sé si esta sea la carta que le arme mazos nuevos pero puede ser un bonito refuerzo y dar una cosita que jugar así que a ver vamos con primer día de clases hechizo de ser mana para el paladín ojo cartas de ser mana mucho cuidado dice añade dos birros aleatorios de coste 1 a tu mano a ver siempre es difícil analizar cartas de coste 0 es peludo para el paladín de cifra esperdos aleatorios de coste 1 puede ser hay algunos muy buenos pero en particular hay un pool reguleque el hecho es que tú estás robando dos cartas por 0 manás es muy bueno en ese sentido un hechizo de 0 manás además activador para todos los spellbords que tenga o magia súbdita de golpe te ayuda a curvar o sea tú lo tenías en turno 1 no tenías que jugar first day o sea el primer día de clase ni jugabas una carta y por último rellenaste malamente el turno 1 ¿será particularmente buena? no sé mira si la comparamos con cartas que hagan algo parecido podríamos ver bellotera podríamos ver ¿cómo se llamaba esta? pateadora de la sangre pateadora de la sangre que son cartas que te generan tokens 1-1 no son los mejores pero supongo que al ser aleatorio tenemos que considerar una calidad media en el esbirro de coste 1 que te va a salir pateadora de la sangre por 1 maná te juega en 1-1 y te da 2-1-1 a tu mano esta por 0 maná no tiene el cuerpo pero te da 2 esbirros de coste 1 a la mano ahora pateadora de la sangre esos esbirros de coste 1 son útiles porque llevan el tag de pirata y normalmente ese mazo lleva sinergia ya sea los cañones lleva parche lleva el capitán de mares del sur entonces ese esbirro o ese token en particular que te está dando tiene sinergia con tu mazo y por eso se hace un poco mejor que jugar 1-1-1-1-1 no lo juegas solo por eso la bellotera es un 1-1-2-1 que cuando muere te da 2 ardillas 1-1-1 en ese sentido tú no vas por la tribu de las ardillas pero lo que necesitas son tokens entonces si te matan la bellotera con un ping tú juegas las 2 ardillas 1-1 sigue generando tokens y presionando para meter tal vez una buena alma del bosque después meter un posible rugido salvaje pero esta carta yo no sé si Paladín tenga sinergia con esbirros aleatorios de coste 1 ese es el tema no le veo la sinergia que tiene por ejemplo la billotera o que tiene la patedora de la sangre que uno es por tribu que el otro es por el hecho de los tokens pero aquí yo no sé no sé me cuesta imaginarlo o sea si yo lo voy a comparar tal vez sería una carta parecida a susurros del mal pero es que susurros del mal la verdad ni vio juego y cuesta cero es cierto solamente tener un esbirro pero tener un lacayo que es de los mejores los mejores top de esbirro de coste 1 tener un lacayo es lo mejor de las cartas más potentes de coste 1 que hay entonces 2 esbirro aleatoria de coste 1 comparado con un lacayo yo me inclinaría que el lacayo debiera ser más potente y la verdad no funcionó no funcionó ojo que en sacerdote sacerdote la verdad pocas herramientas tiene para tiempo e inclusive en salvaje donde tiene una que otra más tampoco hace de mucho pero me cuesta ver esta carta la verdad la gente le da 3.6 de 5 estrellitas yo diría que esta la veo con carta de 2 1 estrella por ahí por ahí la verdad a primera impresión vamos entonces con anotador diligente carta de chamán super interesante también la gente se volvió loca y aquí concuerdo con ello 2 2 3 ya cumple un crocológico en toda regla con magia súbdita regresa el hechizo a tu mano ojo que esta acuérdense que me había solicitado una idea de una vez pero es que esta carta es tan combinable es tan fuerte que con cualquier hechizo de chamán muchos hechizos baratos muy potentes y muy buenos que cambian la situación de la mesa con cualquiera de ellos te puede no solamente te genera más valor o sea le genera una amenaza enorme al oponente no sé voy a lanzar una involución es el anotador diligente involución turno 4 y te va a dar otro y ya el oponente sabe que le vaya a volver involucionar puedes hacerlo con tormenta relámpago si querés limpieza puedes hacerlo con ráfaga de la si querés bursteo y puedes hacerlo con con cualquier carta la verdad con la nueva como se llama los misiles involutivos también o sea te va a venir súper bien por turno 4 con misiles involutivos vas a involucionar seis veces a un esbirro o sea vas a bajar seis costes de maná a esbirros enemigos aleatorios entonces conchiqui es una carta muy buena yo no la tiraría en turno 2 podrías hacerlo como amenaza y eso es lo que tiene las cartas con magia súbdita tú puedes activarla no es necesario que la active al tiro entonces el oponente se va a ver un poco obligado a decir puta le dejo este 2-3 o se lo traiga al tiro antes que le saque valor entonces tiene una suerte de taunt eso también le da punto positivo a la carta no sé yo encuentro que está súper buena la gente le da 4.6 de 5 yo encuentro que está por ahí la verdad es como es parecido a Krakwa Krakwa si videojuego en algunos mazos no tan codicioso como Krakwa pero por mucho menos mana y eso a veces a pesar de que el efecto esté reducido mantener el espíritu del efecto en una carta de menos coste puede venir muy bien es mucho más rápida mucho más versátil mucho más conviable así que no buena carta la raja la raja la raja y entramos aquí por fin a picar pero a picar bien o sea estamos hablando ya estas son las cartas que me gustan estas cartas que me dan la vida estamos hablando de Rattelgor o si creo que se llama Rattelgor la wea bueno 9-mana 9-9 legendaria de guerrero último aliento revive este pirro con menos 1-1 y el esbirro revivido también tiene la misma habilidad o sea de un 9-9 ya sería el 8-8 7-7 6-6 5-5 y bueno ustedes se salen los números para abajo en total este esbirro para cuando muera realmente cuando le mates en la versión 1-1 y muera definitivamente te va a haber dado 45-45 de stat una bestialidad por 9 maná ojo que esta carta no está exenta el problema está claro que tiene el problema pero luego un poco de las fortalezas es mucho estar en ¿cuánto? 9 cuerpos en 8 no 9 cuerpos es difícil de remover por medios usuales esta es una carta que si te la juegan y tú no tienes silencio o no tienes transformaciones o no tienes como meterlo en el mazo o subirle a la mano o hacerle algo esta carta domina la mesa desde ese punto de la partida en adelante o sea un 9 maná 45-45 va a ser pedazo en lo que sea obviamente no tiene el cuerpo de feo de ir a la cara de inmediato no va a ser un 45 daño a la cara es una carta lenta y eso tal vez es uno de los principales puntos es lento porque con 9 maná jugar un 9-9 es débil no tiene impacto en mesa el agro ya te comió a esa altura y si no en ese turno que no hiciste nada en mesa te va a pasar por arriba y te va a matar pero si tú vas en un arquetipo de desgastar al oponente de controlarlo de fatigar sus recursos Rattlegirl es el esbirro que tú quieres tener en mesa y él va a tener que gastar muchos recursos antes de tenerlo puedes dedicarte a ir a la cara vas a la cara con un 9-9 con un 8-8 con un 7-7 ya tenés casi zanjada la partida entonces también el oponente va a estar en mucha presión de encontrar cómo detenerlo antes que lo haga pedazo o que le domine la mesa entonces es una herramienta para fatigar para desgastar pero es lenta ojo que es lenta ya vi experimentación con cartas lentas generadas de valor la que hubo fue la aquí lo tengo putre raíz de desnable de desnable la putre raíz pero es que no hay punto de comparación putre raíz era un 8-4-4 entraba sin impacto en mesa y aparte el cuerpo que dejaba era totalmente inútil para traer o asalto del juego sin embargo cada vez que moría o sea tú matabas el 4-4 y te daba dos cuerpos 2-2 que cada uno de ellos cuando moría te daba un cuerpo 1-1 en el fondo era un 4-4 que te daba 2-2-2 y 4-1-1 era como un 12-12 si no me equivoco pero es que no tiene punto de comparación era un 8-12-12 dividido en varios cuerpos que traeraban muy mal mientras que Rattledor es un 9-45-45 que el primer cuerpo es útil lamentablemente tiene impacto en mesa pero el segundo tercer y cuarto cuerpo siguen siendo útiles para traer o sea interactúan bien en la mesa casi en cualquier caso el problema es que es lento es súper lento esta es una carta que podrías jugar en lo mejor los casos en turno 9 y para sacarle todo el valor tenés que asegurarte que el juego llega al turno 17 o sea no solamente tu mazo tiene que estar hecho para resistir y para llegar hasta el final tu oponente también van a ser oponentes y casos especiales en los que vayas a ver a Rattledor morir varias veces con chamazos agresivos van a intentar ginequitarte antes de que Rattledor saque mucho valor y con chamazos tipo controlero bueno es que si no tienen una transformación un silencio alguna herramienta muy posiblemente se rindan porque aquí no va a haber puntos intermedios con una carta como esta me gusta en salvaje en los mazos tipo big ya sea con la mecánica de reclutar que lo puedes sacar del mazo tu pudiste llevar muy pocos esbirros de hecho podría llevar solamente Isar Rattledor y ya ni siquiera Coloso de la luna porque hasta Coloso de la luna tiene poco valor en comparación con Rattledor pero podría llevar esos tres alguna mecánica de reclutar y ponía Rattledor en mesa y chao y el resto solamente controlar controlar desgastar es una opción que se me ocurre así que yo encuentro que va a tener juego en mazos controleros puede ser un único de fierro en mazo control de guerrero pero si tiene una carta que va a tener en todo el mazo en ningún caso a la gente por si acaso le dio 3.3 de 5 no le gustó mucho la idea de un esbirro y pa' que te cuentas en salvaje la mezclamos con el sota y ya tenés stat pero pa' aburrirte como pa' 4 juegos en adelante vamos con otra bonita carta que le dieron a guerrero este es el gamberro o al menos así se llama en latino pero bueno troublemaker 8 manase y 8 al final del título invoca 2 rufianes 3.3 que atacan a enemigos aleatorios puede ser a la cara o a esbirro esta es una carta que la podríamos comparar fácil con ragnarok ragnarok primero no puede atacar pero pega un bolazo de 8 de 1 turno muy susceptible a los tokens oponente por su parte troublemaker va a tener algunos problemas contra mazos oponentes que tengan esbirros grandes porque los 3.3 no sabía dónde van a pegar y pegar con un 3.3 a un 5.6 la verdad lo único que va a ser darle un tradeo más claro todavía lo que tiene que hacer para aprovechar el resto de los stats que le quedan pero contra una mesa mediana va a ser pedazos y además si es que llegue a la cara te recompensa con un 3.3 troublemaker puede hacer que los 2.3 vayan a la cara y te queda el 6.8 más los 2.3 para que el oponente tenga que tradear entonces puede ser un final de curva súper interesante para más sostenpo pero también puede ser una muy buena opción para reclutar no es capaz de responder a él se empieza a ir a la cresta fuerte porque esto ya de por sí es un 6.8 más un 6.6 esto es un 12 un 12.14 de entrada de entrada es un 12.14 entonces está súper bien dos turnos de esta carta pueden liquidar liquidar rápidamente la partida encuentro que es una carta buena encuentro que es una buena carta nuevamente no sé si vayan todos los mazos es lenta tiene un pequeño impacto en mesa podría tradear algo pero es que no es seguro tampoco entonces si tu vida está en riesgo si ya tu salud está muy baja muy posiblemente no puedas arriesgarte a jugar Trouble Maker y jugártela vas a tener que irte más a la segura pero es una carta que puede apoyar bastante bien en ciertas estrategias así que yo le doy mi like la carta con la que estamos jugando todos hoy en día el estudiante transferido una mecánica que yo venía diciendo hace tiempo que a Hurston le faltaba interactuar un poquito más con cosas que no hacen nuestro juego con el tablero bueno a mi no se me ocurrió tal cual pero si pensaba que el tablero podía tener alguna importancia dentro de Hurston y el estudiante transferido viene bastante bien es un 2 manado un 2 y el efecto tiene 25 efectos posibles dependiendo del tablero que se esté jugando tú no tienes control alguno con el tablero así que bueno ahí nos va un poco a la mierda pero es que la verdad esta carta siempre tiene buenos efectos si tu juegas en estándar vas a tener reducido el pool pero si está en salvaje vas a tener 25 opciones de esta carta y cada una de ellas encuentro yo bueno hay algunas mejores algunas peores pero una carta que nunca te va a doler tenerla en tu mazo así que eso la hace una carta potente ahora mazos muy refinados no sé si la lleven porque esta es una carta un poquito cuando tú no hay hay que poner no sé armaste tu mazo con 27 cartas te quedan 3 espacios y decís a ver voy a meter un par de tech y tal vez ya una de esta puede ser va a ir en ese sentido pero una carta potente tiene algunas variantes que son particularmente fuertes así que no descartarla en cuanto que además en los mazos Highlander uno siempre podría encontrar el espacio de poner una carta como esta que te puede dar vuelta la partida de un momento a otro así que buena carta la gente le dio 3.8 de 5 estamos viendo ahí como funciona vamos ahora con la neófita de culto o del culto si no me equivoco 3.3.2 los hechizos de tu oponente cuestan uno más el próximo turno a ver en salvaje la primera comparación sería con Lotev es que Lotev es es Don Lotev todavía se juega todavía se juega corta el turno previene de áreas protege la mesa es que te la hace todo te va a comprar el pan te carga la VIP Lotev se te usa para lo que queráis buena carta buena distribución o bien ahora la neófita del culto tiene un efecto mucho más reducido mucho más humilde pero también un coste menor yo no sé si esta sea la carta tech para tratar de frenar totalmente lo que es el mago ciclón porque a veces pasa con Lotev cuando tú te enfrentas a un mago ciclón que le tiras Lotev él caga ese turno se va fuertemente a la mierda pero tú tampoco podías hacer mucho más ya te gastaste 5 manas en jugar un 5-5 entonces queda poco manapa acomodarte y ya el otro turno el oponente te vuelve a jugar 1000 hechizos por turno la neófita del culto por 2 manas no le va a frenar porque por 1 maná por 1 más de maná él igual va el oponente igual va a poder jugar cartas pero lo vas a rechazar bastante va a ser un turno mucho más débil de lo que haría normalmente anulándole cartas como truco de magia glifo primordial y aparte te deja bastante maná para plantear tu estrategia para tratar de presionar tú entonces la neófita del culto no es una mala carta ahora el tema es será esta una carta que realmente merezca un espacio en el mazo o se va a transformar de esta tech que nunca nadie usó como las hay muchas yo me inclino más lamentablemente por la segunda que la existencia de esta carta si bien es una herramienta que podrías tener no la veo mucho cierto también es que es mejor que la aprendís condenada la aprendís condenada también era una carta que te permite evitar que el oponente cicle demasiados hechizos y juegue un montón de weas por turno el problema es que costaba 3 era una 3-2 ya en ese sentido neófita del culto va mejor pero una vez que moría la aprendís condenada el efecto se moría entonces era muy poco el malá que le castigaba esta en ese sentido va mejor cuesta menos quizá quizá vaya pero va encuentro que te agitea a un oponente muy específico si es que esos mazos se dejan de ver en el meta no tiene sentido uno más de maná para un hechizo obviamente lo que no te puede decir no jugar hechizo llevar un mazo que no juegue hechizo o ese turno específicamente no lanzar hechizo o lanzarlo de todas maneras porque le iba a sobrar un maná no iba a tener curva perfecta entonces no sé siento que es una tech que quizá nunca había mucho juego y creo que nos quedan las últimas 3 estamos con la tutora mezquina tutora mezquina 4-2-5 también magia desatada 2 daño a todos los 8 de firro esta carta no sé hay gente hay opiniones intermedias si tú la puedes plantear 4-2-5 y como que dejáis amenazando con la magia súbdita el área de 2 pero yo no sé o sea 4-2-5 a tiempo no presiona nada y como área es harto de él tú por 4 maná bueno no por 4 maná pero por 5 maná ya hay clases que tienen áreas potentes y en salvaje sobre todo por 5 maná ya te pueden limpiar mesas te tienen volcanes entonces esta es una área muy pequeña condicional que si está ahí yo siempre he dicho y para los que estén en el canal ese tiempo lo saben las áreas no se lanzan cuando tú quieres se lanzan cuando tú tienes que lanzarlas porque si no pierdes la partida nadie te juega un fogonazo porque a ver ya este turno es no jugás fogonazo porque perdiste la mesa y el oponente se te va encima a desgarrarte la cara a manotazo entonces lamentablemente tienes que responder este es como un área que no siempre la voy a poder jugar ya más un área pequeña para los primeros turnos pero tenés que pagar 4 maná por jugar esto y aparte un hechizo o sea entraría en turno 5 un área pequeña escucho que se queda medio camino entre lo que es el estruendor destrozado estruendor sí bueno estruendor destrozado va a estar en la pantalla que la verdad hacía muy poco por su coste y el elemental resonador que fue hasta bufeado que está bien pero que lamentablemente un poquito que hay mejores cosas si quieres limpiar y que como carta se siente un poco incómoda no es la primera elección de nadie para armar mazo siento que le va a pasar lo mismo a la tutora mezquina no la veo con una carta con el nivel de poder o pertenecer a un mazo lamentablemente y dentro de las últimas bueno hay otra más pero dentro de las últimas está el escriba mágico de Onise dragón pedazo de dragón 649 muchos stats muy bien distribuidos por Seimaná tiene spellburst añade dos hechizos aleatorios a tu mano de tu clase así que dependiendo de la clase esto puede ser muy potente mago en particular tiene hechizos muy potentes que probablemente quiera aprovechar casi siempre pero es una carta de Seimaná 49 sin impacto en mesa entonces tampoco va a ser así llegar y ponerla va a ir en los magos más codiciosos que quieran desgastar al oponente en cuanto en ese sentido va a ir bien también que tengan sinergia con dragones puede dar el espacio y poner un Seimaná 49 porque también está bien en ese sentido ahora te podría plantear que tal vez esto tiene un town natural que el oponente lo podría ver y decir no bueno lo tengo que matar antes que saque dos hechizos aleatorios pero muy probablemente antes de pasar por un 4-9 forzado prefiera que tu recibas dos hechizos aleatorios porque son muchos start entonces no es una mala carta en cuanto que está ahí en el límite de lo jugable va a depender un poquito de que es lo que se esté jugando de la experimentación y de finalmente si se queda o no creo que no se va a quedar en ese start en ese en los mazos no como primera opción pero va a haber fuerte experimentación durante las primeras semanas con una carta como esta finalmente tenemos el palito de escoba animado 1-1-1 rush un punto de daño la verdad y le da a tus 8 espirros rush con vestida no sé pero uno maná dale a 8 espirros rush es como a menos que tenga sinergias muy específicas con que ellos ataquen que hay algunas cartas no sé no me parece tan potente va a tener algunas combinaciones pero me pregunto ¿es para armar un mazo alrededor de esto? planteo la duda así que bueno eso fue la opinión de las primeras cartas la verdad me ha gustado un poco siento eso sí que lamentablemente esto de la doble clase es algo que no es nuevo en sí va a venirle bien a esta expansión va a venirle bien al juego de Hearthstone va a variar un poquito el meta pero es algo que ya se había visto y Spellburst dale con la cual magia súbdita no sé si sea tan rompedor tiene un rebustillo ahí un poco raro parecido a la mecánica de Gran Torneo de inspirar espero que no se quede solamente en eso apuesto que no es más potente que inspirar como mecánica pero vamos a tener que ver hay cartas muy interesantes Rattlegore mi favorito hasta el momento y veamos cómo cómo se mueve este tema salió un poco largo el video la verdad recién estoy viendo cuánto va pero espero les haya gustado si así déjame tu déjame tu like ya nos vemos adiós